¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me había comentado del concurso y me dijo sus bases. Yo hice mi dibujo y se lo mandé. Creo que tiene las imágenes, no sé si sí o si no. No, no las tenemos, pero seguramente nos harán llegar. Y con mucho gusto las estaremos pasando o las publicaremos en nuestra revista. Pero, a ver, cuéntame, descríbeme tu dibujo. Mi dibujo era una chica y detrás había varias sombras de personas que supuestamente le hacen bullying. Lo puse en una niña porque es donde algunas veces se da más. ¿En las niñas? Sí. ¿Consideras que el bullying se da más a las niñas que a los niños? Sí, yo siento eso. ¡Guau! No, está padre la opinión. ¿Por qué crees que pase eso? Porque, aparte de que ven a las chicas como sexo débil, es como si las discriminaran de ese modo. Ok. ¿Y crees que se ve más entre niñas o de niño a niña? De niño a niña. Sí, ¿crees que los hombres todavía sean medio mala onda? Sí, sí. Ok. Oiga, yo veo que traes algunas notas que nos vas a platicar sobre algo en especial o... Sí, de la escuela. Bueno, entonces, al final lo dejamos entonces, ¿no? Porque lo importante yo... Bueno, yo creo que lo mejor es que nos cuentes cómo te sentiste, ¿en qué te inspiraste entonces para realizar tu dibujo? Ah, pues me inspiré, pues, en las cosas que realmente luego suceden en las escuelas, de los problemas que pasan. Ok. ¿Tú cuál consideras que sea el problema que más se da? Obviamente, en cuanto al bullying, ¿no? Pero, ¿cuál crees que sea el motivo de por qué se da el bullying en las escuelas? Porque a veces, bueno, a veces viene desde casa, que si un padre golpea al hijo, el hijo también, para hacerlo de una manera, este, golpea a los chicos de su misma escuela. Ok. O salón. Entonces viene todo esto, pues sí, realmente la base de todo esto, pues finalmente es el hogar, ¿no? Ok. Oye, ¿y te costó mucho trabajo, este, realizar el dibujo? ¿Cuánto tiempo te llevaste en hacerlo? Un día. ¿Un día completito? Sí. Oye, ¿y este, y te costó trabajo? Poco. ¿Por qué? Es que no me llegaban mucho las ideas de cómo dibujarlo. ¿Qué te faltaba? Inspiración. No, es que tú no eres un niño que bulea, ¿verdad? No. Eso es bueno, muy bien, en esta, nosotros estamos obviamente totalmente en contra del bullying. Sí, eso sí, a ver, y si buleo, ¿qué caso tendría venir aquí? Claro, ¿no? Entonces, ¿qué caso tendría hacer tu dibujo? Oye, este, ¿y qué te dijeron tus papás cuando, cuando, uno, cuando le dijiste, voy a hacer un dibujo para, en contra del bullying? Y dos, ¿cuándo te ganaste el premio? Primero, me apoyaron y me dijeron de los problemas en los que me tenía que basar, para poder hacer el dibujo. Y después, me llevaron, porque sí estaba un poco lejos a donde tenía que ir a recoger mi premio. ¿Hasta dónde estaba? Hasta, se me olvidó, fue por el evento de la montada, una venta de la montada, allá por Guilatau. Ah, ok, ya, ya más o menos sé por dónde, ah, sí, por el eje 6, me parece, sí, algo así, sí, pues, por cabeza de Juárez, uno, uno que va por esos rumbos de vez en cuando, ¿verdad? Oye, y este, ¿y qué sentiste? ¿Cómo, cómo te llamaron? ¿Te dijeron, oye, te ganaste el premio? Sí, me llamaron y yo de, uy, brincate, llorate. Mucha felicidad, no, pues sí, me puse feliz, pero no para llorar. ¿Pero qué se siente de repente que te digan así? Eh, pues... ¿Dónde estabas? ¿Dónde te agarró la llamada? En la sala de mi casa. Ok. Sí, y me dijeron que había ganado el concurso y a dónde tenía que ir. Dije, bueno, pues vamos, pero así se nos dificultó la ida. Estaba medio difícil. ¿Dónde vives? Hasta San Francisco, colonia, delegación. ¿Allá? Delegación. ¿En California, guau, no? ¿En Xochimilco? Sí. No, pues atravesaste Xochimilco para llegar hasta Estapalapa, no, sí, estaba... Sí. Está complicado el asunto. Oye, pues muchas felicidades. Gracias. Aparte es la creatividad... Yo creo que lo que cuentan estas cuestiones, pues es la creatividad, ¿no? Y qué tanto le pongas de sentimiento al asunto. Porque igual puede ser muy bonito tu dibujo, pero no representa, ¿no? Sí. No envuelve todo ese tipo de cuestiones. Es que tenías miedo de repente de decir, ¿con quién me voy a topar para que me calificara? Sí, pero bueno, el dibujo se calificó por me gustas en Facebook. ¡Ay, entre más amigos tienes, pues mejor! No, de hecho no tenía muchos amigos. Bueno, tengo, pero... Sí, ¿no? Por el verano... Creó sus propias cuentas de Facebook para darle me gustar, es cierto. No, oye, pues muchas felicidades. Gracias. Significa que a la gente le llega el mensaje. Sí. ¿No? Del dibujo. Sí. Y entonces, pues todos contra el bullying. Y ahora me voy a pasar de este lado, porque... Ándale. Así mira. Muy bien. Este... Porque de este lado tengo a un chico que está... Sí, mira, pero bastante... Bastante inteligente. Él es David. David, cuéntanos. Presúmele. ¿Tú qué ganaste? Bueno, yo gané en la Olimpiada de Matemáticas por parte del UNAM, terceros lugares. O sea, calificaban. Estoy con los quince lugares de tercero y otros diez de segundo y cinco de primero. Ok. Ahora, no pude avanzar más, pero bueno. No, oye, pero para haber llegado al tercer lugar en cuestiones de UNAM, no, hombre, mis respetos. Papacito, un aplauso al compañero. Gracias, gracias, en serio. Digo, y más en matemáticas. Las amo. Sí, mira, yo nunca había escuchado a un adolescente que dijera las amo, ¿no? Sí. No, no, está súper padre. Vale, sinceramente a mí no se me da, pero ni lo más mínimo, ¿eh? Y ¿sabes qué? Es como miedito. Yo le tengo miedo a las matemáticas. ¿Cómo surge para empezar el amor a las matemáticas? Bueno, pues empecemos. Mira, primero cuando yo era pequeño no me gustaban, como cualquiera, ¿no? No les entendía, sí, pues hasta un lado, ¿no? Tenía muchos problemas con esa materia, entonces me apoyaban mis tíos, mi mamá y todo. Y pues sí, me gustaron. Bueno, luego fui avanzando, todas las materias iban muy bien, pero ya en primero, cuando entré, tenía un maestro que, pues, sí era muy buen maestro, sí nos enseñaba, pero no, yo no ponía mucha atención. La verdad no soy muy así de estar poniendo atención, atención, atención. Pero aparte de este súper sincero, ¿no? Ay, yo no pongo atención, ¿y qué? No, no es cierto. Ya, ya, este, a mí me gustaban mucho las matemáticas, resolvía sumas, todo eso, todo eso le agarré una velocidad, entonces me empezó a gustar. Luego ya cuando pasé segundo, este, me tocó con un maestro que esta vez sí le ponía atención y, pues, más aprendía porque me gustó. Lo que siempre tuve correcido de conocer era una raíz cuadrada, entonces cuando me la diseñaron, pues, salté de felicidad. Entonces fue cuando, este, mi maestro me preguntó, oye, ¿haces trampa o qué? ¿Copias en los exámenes o por qué todo sacas 10 y yo veo que no trabajas casi? Y yo, pues, no, y ya me hicieron. Dice que le dijiste, viene adherencia genética, por favor. Algo así. No, y entonces, este, pues, ya me hicieron un examen y me probaron y, pues, sí, era muy bueno para matemáticas y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a mandar a un concurso. El segundo año fue el concurso de habilidades matemáticas. Entonces, en mi escuela hicimos, este, entre varios alumnos fuimos a hacer un examen y solo quedamos dos. Ok. Yo y mi compañero llamado Carlos, perdón, Trujillo, este, Roberto, que, este, fuimos y ya, este, representamos a la escuela, me parece, no recuerdo bien si era en la 192 o en la 102, fuimos y, este. Pues, yo creo que la 102 porque 190 escuelas no hay. Sí, es que me pierdo, me pierdo entre tantos números. Ok. Entonces, fuimos y, este, fueron dos de primero, dos de segundo y dos de tercero. Hicimos el examen, todo estuvo muy, un poquito difícil, sino que eran varias preguntas y sí, como que tenías que pensarlas y pensarlas y ya. Cuando terminabas, ya, bien, comprobar bien tu respuesta. Entonces, ya, el único que quedó fui yo, me dejaron solo. Bueno, ya, pasamos a la siguiente ronda, que era ya la fase final y en esta, este, ya habían, creo que, 40 de cada, de cada grupo, o sea, 40 de primer año, 40 de segundo, 40 de tercero. Qué complicado. Sí. Qué nervios. Entonces, sí, ya, ahí sí como que, oh, qué es esto, ¿no? Ya había un buen de alumnos de varias escuelas con, casi no me llevaba, es que yo no soy muy hablador, no me gusta mucho hablar. No, no se nota, pues lo haces bastante bien, para no hablar mucho. Bueno, algo. Entonces, este, ya nos presentaron el examen, mucho gusto, ese sí estuvo más difícil, fue como de piénsalo mucho, 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 me tomaron dos horas para terminarlo y pues me quedé todavía con huecos y pues ya terminó y según lo que recuerdo, terminé en onceavo lugar, nivel distrito, entonces ya, fue, fue muy bueno. Bueno, ya pasando de habilidades matemáticas, este año dije que iba a volver a entrar a este concurso, que me parece, no sé si todavía esté vigente o no, pero si es así, perfecto. Y total, antes de esto me habló mi maestro, porque sigo teniendo el mismo maestro, no nos tocó con otro, me dijo, ¿sabes qué? Hay un concurso que es de la UNAM, hicieron convocatoria, van a entrar no sé cuántos alumnos, todo, bueno. Escogieron cinco de cada grupo de primero, segundo y tercero. Y ya, pues, lo hice, fue por computadora, este, sí estaba un poquito difícil de pensarla, eran muchos problemas que involucraban matemáticas que todavía apenas estábamos estudiando y no entendía muy bien, bien. Claro. Entonces ya era de pensarla con otros métodos. Ya lo logramos y este, otra vez me dejaron solo, volví a pasar yo. Pues, espérame, ¿sabes por qué te dejan solo? Pues porque te la sabes mejor que ellos. Sí, 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 pero se siente un poquito raro ir tú solo y decir, oye, ¿sabes qué? ¿Te da miedo de repente así como? No miedo, pero es que ves a los demás que traen como tres o cuatro amigos y uff, uff, tú solito. Ok. Y entonces, este, ya me dijeron, ¿sabes qué? Adivina contra cuántos competiste yo, pues unos, ¿qué? Mil o diez mil, no, dieciocho mil y yo así de, no. Qué barbaridad, dieciocho. Sí me asusté, sí me asusté. En contra de dieciocho mil chavitos, pues que también les gusta la matemática, oigan, este, déjame te interrumpo a ti todavía, porque tenemos chat, mi estimada Susy, cuéntame. Así es, pues ya están preguntando y opinando las escuelas secundarias técnicas que nos acompañan y bueno, dice la técnica número nueve, que está en contra del bullying y que ojalá desaparezca, pues claro, eso es algo indeseable. Exactamente, ya, bye con el bullying. Bye, bye, adiós. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta porque somos secundarias técnicas y por eso nos destacamos. Valery de la nueva le dice, hola David, ¿cómo estás? Hola David, good. Dice también que estuvo padre que eligieran el dibujo por Facebook, pues claro, ahí lo se da a conocer por todos los chavos y las chavas. Dice la noventa y ocho que colocaron un tendedero con pensamientos propositivos al recibir a sus nuevos solicitantes en el IDANIS, así van por el no bullying. Desde que entran, pues ya estamos en campaña. Y bueno, saludo a la secundaria técnica cuatro, a la veintiséis, la cincuenta y tres y la noventa y ocho que nos están viendo. Muchísimas gracias y gracias a estas escuelas, pues por su participación. Recuerden que para nosotros, el que ustedes participen y que nos platiquen y que nos envíen saludos y nos cuenten todo lo que quieran, pues es muy, muy importante porque además como que nos motiva a seguirle echando todos los kilos del mundo. Oigan, tenemos público, tenemos a la escuela secundaria técnica número sesenta y siete, ¿es correcto? Sí. Muy bien. Oigan, chavos, a ver, les voy a hacer una pregunta rápido así al público. ¿Qué tan buenos son para matemáticas? Uy. Ahí atrás sí, ya vi uno que, sí, muy bueno, muy bueno, pero ahí le pegas, eso. ¿Las niñas, qué tal? Ay, sí, más o menos, ¿cuál más o menos? Y se quedaron todas calladas cuando les dije matemáticas. Oye, entonces dieciocho mil personas, qué barbaridad. Yo me quedé con cara de, ¿qué? Pero, o sea, no me lo creía, ya después ya me pasó normal y ya. Luego de eso, segunda fase, otro examen que fuimos a la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ok. No recuerdo cuántos alumnos eran, pero sí éramos un montoncito y entre estos, pues ya hicimos el examen, este sí estuvo un poco más complicado, era como que más métodos. Ok. Encontrar tus propios métodos para saber cómo resolverlo. Yo dije, no, yo creo que, pues, eché mi mejor esfuerzo y se lo pude, lo que pude, pero ya creo que ya no pasó. Y de repente me hablan que sí, que ya pasé a la otra ronda, o sea, ya. Oye, no, pues qué mejor. Ya. Este, ¿qué fue lo que más te complicó como de esta situación de las matemáticas? Porque, de verdad, sí está de admirarse, ¿eh? Sí. ¿No? Porque uno de la secundaria, pues, ahí más o menos le haces y hasta le copias al compañero para, ustedes no lo hagan. Pero, ¿no? Eso no se hace. Pero uno que hace trampa, ¿no? Ahí como que le echabas el ojito y ya, pero hasta volteabas los números para ver si te daba. ¿Qué es lo más complicado? En cuanto a las matemáticas, es que no es complicado, si no tienes que encontrar un orden y encontrando el orden ya me vas encontrando. Pero a mí lo que me pasa es que a veces desordeno los números y cuando quiero un 4, tengo un 5 y entonces así como que, ah, ah, me hago vuelos. Esos números, esos números. Oigan, vamos a ir cerrando, pero ustedes ahora sí traen algo sobre su escuela. Sí. Que creo que es muy importante. Sí, la verdad, sí. Que lo digamos. ¿Quién quiere comenzar? Comenzamos con Roberto. A ver, de este lado. Bueno, la escuela secundaria técnica 109 está ubicada en la delegación Xochimilco, en el pueblo de San Andrés, en el pueblo de San Andrés Aguayucan, muy bonito. Este, no es tanta contaminación la que hay y todavía se respira un aire muy bueno. Ok, bastante puro. Bastante puro todavía. Sí, de hecho, estamos todavía en zonas rurales y entonces es como que, ay, ves un árbol y te relajas y ves el aire pasar y todo. En fin. No ves el aire pasar. Entre los árboles. ¡Ah, aire! Entre los árboles. Ah, claro, claro. Lo sientes, lo sientes. Bueno, en 1990 se inician las actividades de nuestro plan DEL con tres grupos de primer grado, con más de 620 estudiantes en el turno matutino actualmente, cerca de 120 en el vespertino y más de 80 adultos comprometidos. Y nosotros somos conocidas como una de las escuelas ecológicas. Ok, cuéntame. Así que ahí va a contar Rubén. Cuéntame, Rubén, cuéntame. Bueno, se dice que el 100% de agua que está sobre la tierra, 2% es dulce. En el año del 2002 se inició un proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales que serviría para el riego de nuestras áreas verdes. Se solicitó el apoyo a la delegación en el 2008. En ese mismo año se inició el funcionamiento y gracias a la participación de nuestros estudiantes en el concurso de Amanda Rymont. Ok. Se dio un donativo para este… ¿Cómo se llama? Pues para continuar con… Un donativo económico para continuar con la planta. Bueno, cuando se inauguró y se empezó el funcionamiento de la planta fue el 12 de septiembre del 2008. ¿Y cómo les ha ido? Bien. 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 Sí, muy bien, muy bien. Es más, grito, bien. No, no. No, pero sí. Es una escuela… Bueno, a mí me gusta mucho. Fue de mi… Tenía varias opciones, pero una de las que más me gustó fue ella porque estaba… Aparte de que estaba cerca, se me hacía como que conocer más porque el lugar por donde estaba no conocía nada, nada. Entonces, pues llegas y de repente ves algo y dices, oh, no conocía esto, no sabía esto y el todo. No, y aparte… Pues fue grande. Con la onda de la naturaleza, pues vas… No sé, pues como que te llena, ¿no? Te llena de buena vibra, te llena de energía, te dan ganas de cuidarla, ¿no? Exactamente. Te dan ganas de aprender más sobre ella y teniendo esta escuela que tienen, chavos, pues felicidades porque además es una escuela ecológica, pues es una escuela que ha dado… Miren, ¿eh? ¿Qué tal? Talentos, chicos inteligentes y muy creativos. Así es, muchas gracias y pues… Por último, mencionar una cosa, dejándonos de lado un poco en la escuela, por ejemplo, yo en mi escuela veo muchos, tengo muchos compañeros que tienen un talento para dibujar, para hacer poemas, para escribir, para miles de cosas, pero no los desarrollan, o sea, se traban en que tienen miedo de que alguien los vea, que los critiquen, no tenemos miedo a la crítica. Lo que yo trato de decir es que no tengamos miedo de demostrar nuestros talentos, demostremos quiénes somos para superarnos y no solo eso, para hacernos mejor. Claro. Pues muchísimas gracias, qué bonita reflexión, David, un aplauso. Ay, gracias. ¿Algo más que quieras platicarnos? ¿Qué quieren que les platique? Invítalos a que se unan a la onda del dibujo. Cierto, cierto. Sí, no es tan complicado dibujar, es muy fácil, es solo que agarres la forma de cómo dibujar, también depende si tienes imaginación y si no. Pero que no la tengas. Sí, sí, te vas desarrollando poco a poco en esa manera. Bueno, yo así fui, me iba desarrollando de la manera de dibujar, poco a poco me iba mejorando, voy mejorando más. Y eso, eso, eso es lo importante. Oigan, chavos, pues nos vamos. Muchísimas gracias a las escuelas que están conectadas, gracias a la Escuela Secundaria Técnica número 109. Por habernos, pues, prestado sus chicos talento y ahí está, si ustedes quieren, pues, presumir, compartir con nosotros algo que hayan realizado, no duden de verdad en echarnos, pues, una llamadita, contactarnos a través de nuestro correo electrónico de gstb.gmail.com y o teléfono 6387-1126, 6387-1126, para que puedan asistir y al igual que sus compañeros, pues, demostrar de qué están hechas las escuelas secundarias técnicas. Gracias a la Técnica 67. Muy bien, niños. Gracias a David, a Rubén. Sí, a yo, ya me estoy equivocando. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Yo soy Mirel y los esperamos, pues, prontito aquí en DGSTV, TV Aprendiendo. Hasta la próxima. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal!